Miembros de la Junta Electoral de Cotopaxi realizaron una inspección a los recintos electorales ubicados en el subtrópico de la provincia. El presidente Apauqui Castro nos da detalles. He ido de manera personal cuatro vocales a entregar los oficios luego de ya haber hecho la declaratoria a los recintos electorales, sobre todo en este caso a la parte subtrópica que es Pangua y la Maná. Hemos tenido la oportunidad de acceder a todos los recintos y realmente una predisposición también de los señores y señores rectores que están al frente de las instituciones, una apertura total en todas las instituciones educativas. Y ahí lo que también debemos reconocer es la articulación y coordinación que se pudo mantener con las comisarías y los tenientes políticos en estos dos cantones. Sobre todo en Pangua y la Maná no ha existido ningún inconveniente, SICCHOS aún está pendiente, si bien era nuestro propósito, sin embargo los tiempos no facultaron. En la provincia de Cotopaxi existen 160 recintos electorales, los mismos que se utilizaron para la anterior elección. Castro ratifica los mismos para estas elecciones anticipadas. En la Maná tenemos 19 recintos, Pangua 14 y las vocalías igual han estado haciendo este respectivo acercamiento en Salcedo que son 22 y acá en La Tacunga los 50 y Saquisilí los 10. Nosotros aquí el día, la semana, el miércoles, tuvimos la oportunidad de entregar a tres de manera directa por las actividades que teníamos acá. La instauración de la mesa de seguridad no nos permitió ir todo el día, pero aquí se está coordinando también con la unidad de procesos para que puedan agilizar y ya totalmente la entrega respectiva del oficio a los recintos como tal. Respecto a la situación de las organizaciones políticas en la provincia, 10 están en firme, pero a la espera que se pueda dar algún recurso de apelación, puesto que hasta el 6 de agosto se presentará el listado oficial. Ya algunas provincias, exactamente entiendo como 7, están en la valoración de, por ejemplo, Bolívar, El Oro, Esmeralda, Zimbabura, Tunguragua y Zamora ya tienen avanzado las reuniones actividades inclusive con IGM, quienes son los encargados para la respectiva impresión de las papeletas y ya han hecho una previa socialización del borrador y todos esos procedimientos que corresponden. Nosotros vamos a esperar y también en otras provincias aún hay pendientes y en ese marco estamos en el tiempo concerniente. Porque según el calendario electoral es hasta el 6 de agosto que debemos presentar el listado oficial. Pero si es que ya logramos tener todo en firme, igual estaríamos avanzando en la medida tal como lo están haciendo las otras provincias.